¡Hola chicos! ¿Cómo están? En el vídeo de hoy me han pedido que dibuje a Batman. Así que comencemos a dibujar. Vamos a partir por dibujar la cabeza de Batman y lo vamos a hacer así. Vamos a hacer primero las puntas de las orejas y luego vamos a ir con una línea horizontal haciendo la cabeza. Así. Dibujamos ahora la otra punta de la oreja y vamos a ir dibujando el costado del rostro. Primero la parte de los ojos y luego la parte de la cara. Vamos a hacer ahora otra línea vertical acá y otra línea acá. El objetivo es cerrar completamente las líneas de la cara de nuestro personaje y lo hacemos así. Ok, hemos cerrado. Ahora vamos a dibujar la otra parte de la máscara con el objetivo de poder juntar las dos líneas en el centro. Y lo hacemos así. Muy bien. Una vez que hayamos cerrado aquí, vamos a dibujar la boca y la hacemos así. Hacemos líneas horizontales y otra línea horizontal acá. Ahora hacemos el gesto para la nariz con tres líneas. Y la última acá. Hacemos una pequeña sombra en este costado. Y ahora solo nos falta hacer el espacio para los ojos. Pero antes vamos a hacer estas pequeñas líneas en la frente y en los costados. Terminamos por acá. Endurecemos algunas líneas y estamos prácticamente listos ya para dibujarle los ojos. Ok, ahora hacemos los orificios de la máscara y lo hacemos con cuidado. De esta forma, así. Perfecto. Ahora vamos a hacer los ojos. Y los hacemos así. Primero dibujamos una línea horizontal en la parte superior. Luego dibujamos otra línea horizontal en la parte inferior. Y luego dibujamos los ojos. Remarcamos algunas líneas. Y ahora vamos a comenzar por dibujar el cuerpo. Y vamos a partir por el cuello. Iremos bajando con nuestras líneas. Y vamos a ir confeccionando toda la parte inferior de la cara. Con sus músculos tan particulares del personaje. Y lo hacemos así. De esta forma nos vamos a ir afirmando para poder ir poco a poco dibujando el hombro y luego el brazo de Batman. Como ven, aquí le estamos dibujando la capa y luego el hombro. Así. Le hacemos los detalles de la capa. De esta forma, mira. Así. Le dibujamos la parte que sostiene la capa. Esta que está acá. Y ya esta parte nos da el apoyo que necesitamos para ir dibujando poco a poco el brazo de Batman. Vamos a dibujar ahora el bíceps. Y lo hacemos así. Esta parte nos dará el apoyo para ir dibujando ahora el antebrazo. Y lo hacemos así. Ahora estamos dibujando el puño. Y lo hacemos así. Le dibujamos el dedo pulgar. Y el antebrazo. Así. Ahora le dibujamos la parte posterior del brazo. Así. Ahora vamos a hacer algunos diseños del antebrazo que posee Batman en su armadura. Que son estos que estamos haciendo ahora. En el caso que no te sientas con toda la confianza para poder hacer este tipo de dibujo directamente con un plumón. O con un marcador más fino. Te recomendamos que hagas primero el dibujo con un lápiz grafito. De esta forma se te hará mucho más fácil hacer el dibujo. Y en el caso que cometas errores, los errores los puedes ir borrando. Y luego marcar las líneas para que tu dibujo quede lo más limpio posible. Lo importante de esta técnica que estamos mencionando ahora es que vamos dibujando, vamos haciendo el dibujo por parte. Esto nos permite ir afirmándonos de ciertas zonas del dibujo para poder ir construyendo poco a poco nuestro dibujo. Como ves, el hombro nos ha servido de apoyo para dibujar los pectorales del personaje. Ahora vamos a dibujar el logo de Batman. Y lo hacemos con cuidado ya que este es el símbolo más característico de Batman. Posteriormente, este logo lo vamos a pintar con un marcador más grueso para que así logre tener mayor contraste con el dibujo. Ahora estamos dibujando toda la parte del abdomen del dibujo. Le estamos haciendo todos los músculos y el cinturón que tiene Batman en su árbol. Le estamos haciendo todos los músculos y el cinturón que tiene un dibujo y el dibujo se vea como muy sencillo. Con mucha precisión vamos a ir haciendo detalle por detalle hasta lograr tener el dibujo completo de nuestro personaje. En un principio puede que el dibujo se vea como muy sencillo, pero a medida que vamos avanzando obtendremos al personaje real. Lo importante aquí es que tú tengas toda la paciencia para que puedas ir haciendo parte por parte el dibujo. Como si fuera un rompecabezas. Esa es la técnica que estamos utilizando. Ahora ya estamos llegando a la parte en donde dibujaremos la pierna. Así que esta es siempre la parte de los dibujos que hacemos de personajes más complicada. Por lo tanto te pedimos que tengas mucha precisión. Lo hacemos así, ya que la pierna de Batman está compuesta por varias capas. Producto de la armadura que este posee. Hacemos estas líneas acá. Esta es la rodillera a la que estamos dibujando. Y ahora le vamos a dibujar el costado a Batman. Ahora le vamos a hacer la otra parte de la pierna. Y la vamos a hacer así. La armadura de Batman está compuesta por muchas partes. Así que de alguna forma estas mismas partes nos ayudan a irnos apoyando en el dibujo. Dibujos más sencillos a veces tienen mayor grado de complejidad para poder hacerlos. En este caso este dibujo como tiene tantas partes también nos sirven de apoyo para poder ir construyendo poco a poco el dibujo. Le hacemos el costado. Y ahora vamos a ir dibujando la parte inferior de la pierna. La hacemos así, con cuidado. En este caso Batman está corriendo así que tenemos que jugar mucho con la perspectiva de él. Para que se vea el efecto real de que está generando ese tipo de acción. Como ven el dibujo ya cada vez toma más forma. Ahora solo nos queda la parte de abajo de la otra pierna. Y la vamos a hacer así. Remarcamos un poco las líneas. Lanzamos dos líneas verticales. Y ya está. Ok. Ahora vamos a hacer cuidadosamente la capa de Batman junto con el brazo. Primero dibujamos el bíceps. Vamos a dibujar la parte de atrás del brazo junto con las partes de la armadura. Vamos a acercar un poco el video. Y vamos a ir mostrando parte, parte por parte, como irnos afirmando en cada detalle que tiene el dibujo. Con el objetivo de poder construir completamente el brazo de Batman. Esta es la parte del codo y ya estamos listos para dibujar completamente el antebrazo. Y lo hacemos así. Hay que considerar que el brazo tiene una pequeña perspectiva. Ya que el otro brazo está más adelante que este que estamos dibujando. Ahora le vamos a dibujar un poco más pequeña la mano de Batman. Vamos a ir por los dedos y por la parte superior de la mano. Hacemos otro efecto acá y otro acá. Perfecto. Ya nuestro dibujo está teniendo la forma que queremos. Le vamos a dibujar ahora los mismos detalles que habíamos dibujado en el otro costado del brazo. Como te das cuenta, con este rápido graf nos permite hacer este tipo de líneas que con otro plumón sería mucho más complicado. Si bien las líneas pueden salir incluso hasta más curvas y sin ningún tipo de tiririteo o falla. Perfecto. Ya prácticamente todas las líneas del dibujo están completas. Ahora solo nos falta comenzar por ennegrecer cierto tipo de líneas y remarcar el dibujo. Remarcaremos las líneas más importantes del dibujo para que poco a poco vaya apareciendo el Batman real que hemos dibujado. Dibujamos y pintamos también el lobo. Para que se note realmente el Batman original. Ahora, con el rápido graf que anteriormente habíamos ocupado, vamos a ir marcando y dándole cierto tipo de grosor a ciertas líneas en nuestro dibujo. Le damos también algún tipo de textura a partes del cuerpo de Batman. Corregimos también algunos errores que habíamos tenido en nuestro dibujo. Hacemos más detalles al dibujo. Remarcamos también los ojos, la boca, la capa especialmente. Sin lugar a dudas, tú también puedes hacerle mucho más efectos que este dibujo. Pero como es un video explicativo, nosotros le hacemos los detalles más importantes. Y como ven, nuestro dibujo está terminado. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y los dejo invitados para que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.